Hola, muy buenos días a todos, autoridades, colegas, amigos, señoras y señores. Bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Marta Castellote, la coordinadora del proyecto Life Photo Scaling que nos trae aquí. Y la verdad es que, bueno, tengo que decir que para mí es un honor y es una emoción muy grande veros aquí. Y que más de 100 personas se hayan registrado para atender este workshop, para ver los resultados que hemos obtenido en el proyecto. Y, bueno, espero que eso marque una nueva etapa en la evaluación de los productos fotocatalíticos. Espero que os guste la jornada y que la disfrutéis mucho. A continuación voy a pasar a presentar y dar la palabra a las autoridades que nos acompañan hoy, que son autoridades no solo en sus respectivas instituciones, sino también en el tema respecto al que versa el proyecto, respecto a calidad del aire. En primer lugar, voy a dar la palabra a Natalia Alonso Peña, jefa de Área de Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Diversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. Cuando quieras, Natalia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitar al ministerio en la participación de estos proyectos. Como ha dicho Marta Castellote, trabajo en el Ministerio para la Transición Ecológica, en temas relacionados con la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Entonces, todo este tipo de tecnologías que puedan reducir la contaminación del aire son bienvenidas, aunque, bueno, la política un poco del ministerio es evaluar, o sea, es atacar el problema en la fuente de la contaminación. De este modo, el ministerio pues ha elaborado, elaboró el primer plan nacional de calidad del aire en el 2013, que cubría los periodos de 2013 a 2016, y el segundo plan de calidad del aire, que cubría el periodo de 2017 a 2019. Esos planes nacionales de calidad del aire lo que contienen son medidas concretas para reducir las emisiones de los contaminantes y para cumplir los valores objetivos y valores límite que tenemos en España en calidad del aire. En calidad del aire, en general, en España no tenemos problemas, tenemos una calidad del aire buena, excepto superaciones puntuales que tenemos. Tenemos una red supercompleta, cuyos gestores son las comunidades autónomas y, en algunos casos, los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid y Zaragoza. Tenemos una red completísima que, en general, en todos los contaminantes, se mide en más de 600 estaciones. Tenemos estaciones clasificadas o bien por el tipo de área donde están localizadas, que son urbanas, suburbanas o rurales, o bien estas estaciones también se pueden clasificar por el tipo de fuente de contaminación y, entonces, son de tráfico, industriales o de fondo. La calidad del aire, como he dicho, no es un problema. Ahora se está terminando el informe de la evaluación de la calidad del aire del 2018 y ha mejorado la situación en el año 2018 respecto al 2017. En óxidos de nitrógeno, que es uno de los parámetros que es clave, parece, en este proyecto, en Madrid se ha superado el valor límite horario en una zona solamente, que es la típica de siempre, que es la estación, bueno, dos estaciones, una zona, dos estaciones que están en la misma zona, la de Ramón y Cajal en la Plaza Elística, y el valor límite anual se ha superado en tres zonas. Esto hemos mejorado respecto al año pasado, porque el año pasado teníamos siete zonas de incumplimiento en el 2017 y ahora solamente tenemos tres, o sea, que hemos bajado en cuatro zonas, que son los únicos de todos los contaminantes que se miden, que no os lo he comentado, pero os lo comento, que son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas PM10 y PM2,5, metales, plomo, arsénico, cadmio y níquel, benzopireno también, monóxido de carbono y benzeno. Las únicas superaciones que tenemos es en NOx y en partículas, en NOx en Madrid, como ya hemos comentado, y también se superan las tres otras zonas, son en Madrid, Corredor de Lenares, Área de Barcelona y en Granada. Y luego, en PM10 también hemos tenido superaciones. Este año solamente se ha superado una estación en Villanueva del Arzobispo y el año pasado se superó en cinco zonas, que hemos mejorado. En realidad, las superaciones son cuatro zonas, pero con los descuentos de las intrusiones saharianas se queda en una y el año pasado se superaba en doce, pero con los descuentos se quedaban en cinco zonas. Entonces, se está mejorando poco a poco, pues por las medidas que están haciendo cada comunidad autónoma, los ayuntamientos con problemas como Barcelona y Madrid, se está mejorando bastante. Y luego, a nivel nacional, también tenemos una directiva de techos, la directiva de techos nacionales de reducción de las emisiones, que lo que nos impone a cada Estado miembro es una directiva europea que lo que impone es una reducción de la contaminación para cinco de los contaminantes, que vuelve otra vez a entrar las emisiones de los óxidos de azufre, de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, PM2,5 y amoníaco. En este caso, los contaminantes que afectan a las ciudades, pues compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno son los que más problemas tenemos y partículas. Esta directiva impone a cada Estado miembro un techo de emisiones para estos cinco contaminantes del periodo 2020 a 2030 y otro nuevo techo a partir del 2030. Entonces, con las medidas que se han puesto en el Programa Nacional de Control de la Contaminación, medidas a escala nacional, que están en sinergia y coordinación con las medidas establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por primera vez lo que se está haciendo para reducir unos contaminantes se está viendo que no aumenten otros contaminantes y es fundamental tener la sinergia en temas de calidad del aire y contaminación atmosférica es fundamental. Pues ahora con las medidas adicionales cumpliríamos todos los objetivos a partir del 2030, excepto los compuestos orgánicos volátiles, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos que hacer. Y no sé si este proyecto, sé que para los óxidos de nitrógeno sí es importante y para las partículas entiendo que también puede afectar, lo que no sé si para los compuestos orgánicos volátiles podría. Pero, en cualquier caso, el Ministerio todas estas innovaciones y nuevas tecnologías les da la bienvenida y nada más, por mi parte. Muchas gracias, Natalia. A continuación tiene la palabra José Miguel Baena Rangel, Subdirector de Conservación de Vías e Infraestructuras Públicas del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer estar aquí. Agradecer al Instituto de Valoto Roja que nos haya invitado y, sobre todo, que haya estado liderando este live, este proyecto, que han sido casi cinco años, ya desde que empezamos. Y la verdad es que yo creo que este tipo de proyectos pues ayuda mucho al desarrollo de estas tecnologías que, bueno, han sido tan importantes para nosotros. Antes de que se me olvide y me enrolle, que yo tengo así, me empiezo a ir por las ramas, dar las gracias, desde luego, a los participantes, a la Escuela de Industriales, a Alto Roja y nosotros mismos al Ayuntamiento pues a todo el Departamento de Apoyo Técnico de mi subdirección, encabezado por Emilio y Fran Cutillas, que han hecho un trabajo espectacular, a pesar de que no tenemos casi medios humanos nunca para dedicar a la investigación desde una subdirección que es de conservación. Pero nosotros nos metimos en esto por inquietud propia mía, porque la primera actuación que hicimos fue en 2008, empezaba a recordar en Martín de los Heros con un producto que entonces se llamaba Noxer y tal y venía de una, bueno, de una tecnología que nos venía de Francia y tal y bueno, pues dijimos, bueno, yo creo que esto es interesante, empezamos a tener, claro, como las grandes ciudades problemas con los contaminantes, especialmente con los óxidos del hidrógeno y creímos que era una oportunidad más, después se incorporó a los planes de calidad del aire como una medida de apoyo, no como algo principal, obviamente y tal, pero como una medida de apoyo y llevamos estudiándolo desde entonces, nos hemos, con el propio Instituto Eduardo Torroja estuvimos haciendo un FEDER también de investigación en Villaverde, que estaba recordando, donde hicimos algunas actuaciones, sacamos algunas conclusiones importantes, se ha ido desarrollando, hemos ido apoyando, digamos, desde el principio de esto, después se creó la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, que, bueno, pues que la presidía una persona que cuando le contamos lo que queríamos eran contratistas nuestros, digamos, el que la preside, entonces trabajaba para una contrata nuestra y dijimos, oye, tenéis que poneros las pilas para medir esto, porque es que no sabemos cómo medirlo, en aquel entonces no teníamos los únicos, Marta era la única que estaba midiendo con un ensayo, con otro, no teníamos todavía ni desarrollo normativa y digamos que, como vieron que los propios, digamos, las propias administraciones, los propios usuarios teníamos necesidad de evaluar la eficacia de estos productos, pues empezaron ya a desarrollarse las normativas, se empezaron a desarrollar también ya técnicas, sensores, etcétera, para medir bien esto o lo mejor posible in situ y poder empezar a hacer evaluaciones a escala real de la aplicación de estos productos que para nosotros era importante. Siempre nosotros pensamos que la calzada o, vamos, los pavimentos podían ser una plataforma muy interesante porque tenemos muchas superficies puestas al sol, con lo cual, pues es un planteamiento a priori ideal, ¿no?, porque, pues imaginamos que, claro, oye, pues si hacemos una gran extensión de una operación asfalto acompañada de estos productos o aceras, las colocamos ya con baldosas que tengan estos productos, pues podría ser muy interesante su efecto desde el punto de vista de la descontaminación del aire. Pero siempre quisimos evaluar también, pues, los procesos de lisiviación que podían producir la utilización de estos productos, partículas en suspensión, la durabilidad de estas actuaciones, que es una de las claves que siempre considero que tenemos que mejorar porque sigue durando poco, pero, sin embargo, la verdad es que los resultados de este proyecto creo que gustarán, son bastante esperanzadores porque se producen, o por lo menos he visto que sí que hay unos resultados bastante interesantes y, pues, seguiremos, tenemos que seguir avanzando en esta cuestión. Parece que no hay problemas tampoco de resbalaricidad o de adherencia por la utilización de estos productos, es decir, que vamos despejando muchas cuestiones y, al final, el proyecto está en cuestión porque nosotros hemos participado activamente, no solo en este live, sino en otros anteriores a este, incluso el Equinox y otras actuaciones en las que hemos estado colaborando. Así que teníamos claro, bueno, pues, que este no era el problema, el problema era la durabilidad y que, en cualquier caso, cada vez llegaban más, más, bueno, pues, sujetos o productores que decían que su producto era maravilloso, que tal, eso me recuerda cuando empezaron el tema de los LED, todo el mundo tenía una luminaria LED maravillosa, pero después la realidad es que tuvimos que hacer un protocolo específico, Madrid también, la verdad es que fue bastante pionera en el desarrollo un poco de la tecnología LED hasta ahora y hasta que, bueno, pues, ya conseguimos desarrollar un producto sostenible, eficiente, estable, en fin, un producto, pues, bueno, en condiciones, ¿no?, porque todo el mundo venía de China con una luminaria LED, pero al final era una sartén con cuatro LEDs, ¿sabes?, que no es que eso, eso, ni era, en fin, no era una cosa en condiciones. Esto pasaba un poco lo mismo, cualquiera decía que tenía, cualquiera decía que cumplía y como es hoy en día lo sostenible, digamos, que a todo el mundo le agrada ponerlo, pues, oye, vamos a poner la calle sostenible, vamos a ver, vende mucho, es verdad, pero la realidad es que hay que comprobar lo que se está poniendo, porque al final nosotros tenemos que medir como gestores públicos la eficiencia, digamos, de nuestras actuaciones y del dinero que empleamos en aplicar este tipo de productos y comprobar que efectivamente no se producen daños colaterales, digamos, por el uso, creando otros problemas por el uso de estos, de nuevas técnicas, ¿no? Pero en cualquier caso siempre hay que sacar con calma, pero estudiando bien las cuestiones, por eso siempre nosotros un poco como futuros usuarios principales, las grandes ciudades, porque ahí colaboramos siempre y estuvimos en contacto pues con Barcelona que también hacía sus actuaciones, etcétera, y con otras grandes ciudades, ser conscientes de, bueno, de dónde estamos y de qué eficacia tienen estos productos, qué durabilidad, qué rentabilidad, digamos, desde el punto de vista de una evaluación coste-beneficio de las actuaciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este, y un poco ya resumiendo, este, este live, este proyecto nos va a ayudar a tener, bueno, nos va a ayudar como resultado a tener una herramienta que nos va a ayudar a un poco evaluar los productos que nos vayan viendo las distintas administraciones que nos vayan ofreciendo de manera que podemos un poco clasificarlos y tener una idea un poco más en condiciones de cuál es la eficacia, durabilidad, etcétera, de las características principales de este tipo de productos. Nosotros ahora estamos desarrollando los pliegos ya, los pliegos municipales que estamos modificándolas y ya en las baldosas estamos planteándonos utilizar, pues, sellos de calidad específicos que incorporen este tipo de características y probablemente el empleo también de este tipo de software o de aplicaciones que nos permitan un poco evaluar de una manera rápida las características fotocatalíticas de las baldosas que utilicemos o los productos que utilicemos. Bueno, yo simplemente ya dar las gracias de nuevo y dejo la palabra a quien le responda. Muchas gracias, José Miguel. Realmente has puesto el énfasis justo de lo que trata el proyecto. No se trata de elegir o ver qué producto es mejor que otro, qué producto funcionará mejor, cuánto descontaminará este, cuánto aquel. No, se trata de decir podemos, si nos llega un producto, decir este producto lo podemos poner y cuánto esperamos que nos dure y cuánto esperamos que no descontamine. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido muy certero en tus palabras. Y a continuación, muchas gracias, a continuación Ángel Castillo Talavera, director del Instituto de Arroto Roja. Muchas gracias, Marta. Gracias, José Miguel Baena, subdirector general de Conservación de Vías Públicas e Infraestructuras Públicas del Ayuntamiento y a Natalia Alonso, que es jefe de Área de Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad del Ministerio para la Transición Económica, que estéis hoy aquí acompañándonos en la apertura de esta jornada. Yo creo que perfectamente tanto Natalia como José Miguel han encuadrado perfectamente las necesidades previas y lo que se necesita después. Entonces, perfectamente creo que entre todos se han marcado el pre, el durante y el post de esta necesidad de este proyecto. Entonces, bueno, antes de nada, dear colleagues, welcome to Eduardo Torroja Institute, welcome to the SIC. It's for us a pleasure to join this event, continuing in Spanish. Al final, quería darles la bienvenida a todos, porque para mí como director del Instituto Eduardo Torroja y de alguna manera partícipe en este proyecto para mí es un placer y quería en primer lugar no solo agradecer a quienes nos acompañan para dar el respaldo institucional, sino que yo creo que este instituto como digo, este proyecto como han dicho es un reflejo de una colaboración en administraciones y entidades públicas. Es decir, que los socios son la Universidad Politécnica, el Ayuntamiento de Madrid y nosotros, el Instituto y el CSIC. Eso es reflejo de lo que nos interesa y como José Miguel y Natalia han dicho, nos interesa para la realidad, nos interesa saber qué sucede, qué pasa, qué ocurre, pero con un futuro de realidad y de aplicabilidad. Entonces, creo que ese impulso que se ha hecho en este proyecto es importante porque se pone en valor lo que se busca y creo que además este proyecto en sí refleja claramente lo que el Instituto Eduardo Torroja es, que es un organismo público de investigación en el cual conjuga perfectamente investigación básica, ha habido mucha investigación básica, como ha dicho José Miguel durante los cinco años hay mucho trabajo detrás, probablemente a lo largo de hoy serán pinceladas o serán resúmenes y para llegar a esas conclusiones que pueden ser a lo mejor no muy largas pero con una carga de profundidad de trabajo enorme, por eso hay mucha investigación básica, pero una investigación básica también aplicada, aplicada para saber qué se va a usar, por eso se ha trabajado en los diferentes escenarios, se ha trabajado a nivel de laboratorio, a media escala, a escala real, se ha establecido y ahora lo verán cómo se ha puesto en una calle esos demostradores, se ha puesto una serie de situaciones pero que todo esto como José Miguel ha dicho, es decir, esto no nace de repente, precisamente nace porque entre otros el Ayuntamiento de Madrid pretende y quiere dar un paso y poner un valor añadido a lo que tiene, ¿no? Entonces, en esa cultura que desde el Ministerio se potencia como nos ha dicho Natalia, pues hay diferentes Administraciones que lo han cogido y que han tomado suyo porque son responsables, esos gestores de ese suelo público de ese Ayuntamiento, pues también quería agradecer ese empeño, ¿no?, ese empeño y quizá estamos aquí por el empeño de Administraciones como el Ayuntamiento, ¿no?, que dicen, bueno, vamos a poner en valor y vamos a trabajar, es decir, a mí no me interesa salir en una foto que hacemos una calle sostenible, ¿no?, yo quiero realmente que la calle emplee y que aporte lo que necesitamos, ¿no?, porque al final todas estas necesidades que Natalia nos contaba todos tenemos que contribuir y todos tienen que dar ese pasito y ese granito de arena, ¿no?, entonces sí que les puedo decir que este proyecto, permíteme, Marta, no ha sido un granito sino ha sido muchos granitos, ¿no?, yo creo que es para estar de enhorabuena y no quería alargarme más sino empezar felicitándote a ti, Marta, como coordinadora, pero no solo a ti, sí a tu equipo y a todos los socios, ¿no?, yo creo que tanto la Universidad Politécnica con la Escuela de Industriales como el Ayuntamiento, como decía José Miguel, aunque haya escasez de recursos, todos tenemos esa penuria, por eso compartimos la Administración también ese factor común, pero creo que el empeño y el trabajo tan enorme que se han hecho durante estos años, pues, se ha dado vía libre y yo creo que a lo largo de la jornada de hoy van a haber avances que, de verdad, les digo, son avances importantes, es un zarandeo de lo que, bueno, se puede conseguir y sobre todo el rigor con el cual se ha trabajado en este proyecto creo que es importante y quería destacarlo. Simplemente, agradecerles su presencia, que disfruten de la jornada, por lo tanto, que pregunten porque va a ser muy sintetizado, pero, bueno, que expriman al máximo y que, bueno, pues, también los descansos aprovechen para hablar, para preguntar y que creo que, bueno, pues, simplemente, Marta, cuando queráis, pues, continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por vuestras palabras. Yo creo que no podíais haber puesto un marco mejor para comenzar con la jornada y muchísimas gracias, de verdad.